Muy buen día, tarde o noche gente, aquí estamos de nuevo en Leyendas Pokémon Arceus. Vamos a continuar, vamos a darle cañita, ya hemos recuperado un poquito más de Pokémon. Hemos hecho unas cositas más, aunque sean poquitas. Vámonos de aquí, vámonos a por lo siguiente que supuestamente lo que vamos a poder conseguir a partir de ahora es la monturita, gente. Vámonos. No tengo mucha prisa. Mira, a Castle le teníamos por aquí, fantasmita. Ahora mismo no me interesa mucho coger los Pokémon que tenemos por aquí. Mira los que tenemos ahí. Pero ahí que no me interesa mucho. Me interesa más bien coger los materiales. Pero también por el Farmer. Y ya tenemos aquí Lía. Nos cogimos a Ralts, cambiamos el anterior gameplay y cambiamos ya a Abra por este Pokémon porque quiero tener un Pokémon tipo psíquico. Y el problema que tenemos con Abra es que la última evolución, como sabéis, es con intercambio. Y no tengo a nadie así para hacer intercambio. Así que también Ralts es un Pokémon psíquico que también me gusta bastante. Bueno, vamos para llegar. Esto es lo que tenemos. Mira que tenemos ahí. Este es el objetivo que tenemos que coger. Vale, por aquí lo tenemos. Ya se activa solo el elemento. Hanan. Y esos son los ojos. No esperaba verte por aquí. ¿Tú a mí tampoco? Bueno, no es de extrañar. He venido hasta aquí en busca de más tablas. Aunque sinceramente espero que hayas tenido mejor suerte que yo. ¿Cómo va la búsqueda? El sapaño. Qué joven tan humilde. A ver si he visto. Si me permite la opinión, hallar cuatro tablas me parece una proeza más que loable. Gracias. ¿Dices que las conseguiste al calmar a los Pokémon en generales y al ganarte el respeto de Pokémon que sirven como punturas? Al oír eso no puedo evitar pensar en el famoso héroe de leyenda. Aquel que, según dicen, hizo frente al mismísimo Gran Shino. Siempre me ha parecido una historia repleta de incógnitas. ¿Por qué lleva el Gran Shino conferir poderes a los diez Pokémon que acompañan al héroe? ¿Y por qué crees que estos, junto al héroe, deciden rebelarse contra su dios? Espero que reunir todas las tablas nos ayude a desentrañar los misterios en torno a la leyenda. Auremos las fuerzas para hallar el resto. Aunque debo despedirte que actúes con prudencia, pues no creo que pudiera soportar perder a uno de mis mejores clientes. Gracias. Ok. ¿Y eso que tenemos ahí? A ver. Esto, más cositas por aquí. Vale. Y el baete. ¿Me ha visto? Sí, sí, me ha visto. Vamos a lo de aquí. Venga. A ver. Tenemos que conseguir una visita. ¿Ha venido a verme? ¿A mí? Dame un segundo. Salgo enseguida. Estás diciendo algo mayor ejemplo. Vale. Este... Soy Erio. Erio del Clan Diamante. Si tienes flauta celestial y perteneces al Equipo Galaxia, debes de ser Hanan. ¿Qué he hecho para que te hayan mandado a mi casa? ¿Son malas noticias? Sí. Muy malas. Me habría gustado que alguien me hubiese avisado con la interacción. La visita sorpresa me provoca una ansiedad. Pues eso. ¿A qué has venido exactamente? Quiero ir a la isla. Vale. ¿Quieres ir a la isla Escupefuego? En ese caso te recomiendo que le des su comida favorita a Bus Collegion. Si quieres cruzar el mar. Vas a necesitar un visto bueno. Eso sí. Hay un ligero problema. Digamos que la comida que tanto le gusta es difícil de conseguir. Por no decir imposible. ¿A qué te refieres? Verás, es muy simple. Tengo los ingredientes necesarios. Bueno. Todo es menos uno. Para darle el toque final. Hace falta capturar a un Pokémon al que no me he traído ni a buscar. Uno que solo aparece de noche. No será para tanto. ¿De verdad quieres saberlo? ¿No te da miedo lo que pueda pasarte? Hace falta un... 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 Duslop. Me entra en escalofríos. Solo decir su nombre. Una vez mezclados los ingredientes. Hay que aderezarlos. Con un pulso umbrío de Duslop. Es una receta de la comida favorita de... Baskulugion. ¿Vale? Pan comido. Es que... Es que los de tu equipo no tenéis... No tenéis miedo a nada. Pues la valentía me resulta tan abrumadora que no puedo parar de temblar. Pokémon innombrable suele deambular por la arboleda tétrica. Cuando se oculta el sol. Cerca del lugar de forma de mano. O de los restos de unos naufragios. Vale. Consulta el mapa en caso de deudas. Tiene un ojo solo. Así que no te preocupes. Que lo reconocerás enseguida. Ahí va. Pues desde noche. Esas criaturas me dan... Me dan tanto miedo. Que mismo me he informado muy bien acerca de... Qué sitios debo evitar para no toparme jamás con una de ellas. Vale. Pues... Tengo que ir para allá. ¿Dónde está? Eh... ¿Lo tenemos ya? Es que lo tenemos ya. A la medida que lo tenemos ya. ¿Lo he cogido ya? ¿Has encontrado algún doodle? Ya sabes que poco me refiero. ¿Aún no has conseguido atrapar un doobs? No es así. Vale. Ha dicho que es como la mano. Vale. Entonces al final. Perfecto. Por la primera, pero... Monete. Monete. Monete atrapado... Quieto. A ver si me deja 4 de 6 Los monetes No tengo problema ninguno con ellos Hay daño por caída Pues no lo sabía A ver Por aquí es Esta vez me pide algo Disculpame, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Has visto a Yori? Trabaja en la división de construcción Pues vaya, ¿dónde habrá ido? ¿Podría ayudarme a buscarlo? Estaré esperando un poco más adelante Ven a verme cuando te... Vale, perfecto Felicia Salve, déjame la gente Se va a girar Estoy muy lejos, tío Estoy muy lejos Estoy muy lejos Hijo de puta Pues uno no Vale, esto lo tenía Vale, aquí tenemos otra división Un Saida, gente Un Saida, sí Una evolución de Saida Que no me acuerdo el mismo nombre Vamos a ver si lo encontramos Aquí está Aquí está No, es Duskull ¿En serio? Pues... No, necesito... Ahí estamos Confusión Debería hacerle bastante daño Eficaz Nada, voy a cambiar de Pokémon, gente A ver... Ehm... Fuf... No tengo super eficaz Efecto eléctrico Pues ya está O podía huir Que leches, tío Podría huir ¿Por qué no huyo? Soy mongolito, gente Bueno, da igual Nada Uno menos Ya, todo se va por completo A la Pokédex ¿Qué onda? Bravil Tritural Super eficaz No quiero matarlo A ver si puedo cogerlo Evita el ataque Aguanta Puso un frío Aguanta Objeto Ok, esto me vale Aguanta Bien Objetos Ok, esto me vale Me la juego, gente Una o poco Bien Dos Perfecto Supongo que es de nivel por ahí WTF Malidad de día Y ya Me gozo en un pozo Hay que esperarse que sea de noche, gente El combate ha sido demasiado largo Quieto 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 Bien 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 Otro más por aquí Hace la vuelta Quieto Ahí lo tenemos No, no lo hemos cogido Uh, cofre, gente ¿En serio? Uh Bien, bien, bien Esto lo tenemos todo, ¿verdad? Sí Nada más tenemos por aquí Retro de un rafragio Tiene que ser ahí, ¿no? En la mano Retro de un rafragio Tiene que ser por aquí Por donde sea de noche Cuando sea de noche Vamos a ver si hay algo interesante por aquí Y si no Pausamos la grabación Y esperamos que sea de noche Gente, me tallo, pues eso Farme la zona Y todas las cositas Así que, mira Cositas, a ver ¿Qué es eso? No me se puede romper No, ¿verdad? No Lo raro es que tampoco Eso no he capturado ¿Qué es? Un Ramorite Vale Es muy complicado ver los Ramorites Por ahí Es muy complicado Me ven a mí antes, tío Pues lo he dicho Vámonos a... De momento voy a estar farmeando por aquí Y ahora seguimos, gente Mira, gente Pues con la tontería Estamos haciendo aquí misiones Y... Y mira Tenemos un campamento aquí Mola Tenemos un campamento justo Donde necesitamos la mano aquí Bueno, ahí Por cierto, tenemos una costa ahí Ah... Vámonos Al puntito que tiene que ser Que es En el marco Tiene que ser por aquí, gente Tiene que ser por aquí En la mano Donde había un desembarco Tiene que ser aquí Una forja Ese es Tiene que ser ese WTF Vale Para capturar dos Pues este A ver, a ver Pues... Subimos de bien Por ahí Dos capturados Por la noche Vuela pegajosa Tiene que ser por aquí Gente Se puede subir por aquí Se puede subir por aquí No sé dónde leches es A ver Cerca de naufragio O en los dedos Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí O allí Yo es que no lo veo Pero en ningún sitio, gente Y ahí tenemos algo No lo vemos No lo vemos Tío Supuestamente me ha dicho Por aquí Otro más Falta el 18 Pues vamos a seguir buscando Cuando lo encuentre Vale Gente, ya está Ya está aquí Ahí está, ya lo veis Vale, vale, vale Vamos a coger primero este Y después Uy, me iba a enfrentar ya Vale Tipo psíquico Debería O siniestro Debería afectarle No, no es muy eficaz Interesante Pues no sé si lo va a matar No Podríamos cambiarlo de Pokémon Vamos Eso ha sido muy efectivo Pues nada Vamos a sacar Luxray Adiós Adiós A ver Revivir Revivir Vale Ven para acá A ver A ver Uh yeah A primera gente Qué buena Pues ya está Perfecto Bueno No, bueno Da igual Podemos ir a A patita ¿Verdad? Sí Pues nos vamos a patita Gente Qué buena tía Qué buena Vámonos Sí señor Sí señor Hasta luego Vámonos Vámonos Qué buena tía La primera Era por A dónde está La salida No recuerdo tío Era por ahí detrás Sí A ver Ya que estamos por aquí Cogemos un poquito Uy Vale Sí Vámonos Esto a mí No me interesa No puedo No me cae más José Me cago en la leche Hay que seguir ampliando El zurrón Gente Moneter Por aquí Vale Ya estamos aquí Si lo tengo que enseñar ¿Verdad? Supongo que no hace falta Llevarlo encima Ahí lo tenemos Sí señor Has traído uno No hace falta que me lo enseñes Que te creo De verdad Te creo Qué remedio Si estás dispuesto a cruzar el mar A lombos De Vascolegion A ver Un momento Con tal de ir A la isla Escupefuego Permíteme que te ayude Con tu cometido Normalmente te pediría A Nina Que me echar una mano Con el fuego Bueno A su surolit Para ser más exactos Pero si quieres Ganarte el respeto De mi señor Esta vez Vas a tener Que ayudarme tú Hanan Cuando te dé la señal Pídele a ese Pokémon Cuyo nombre No quiero pronunciar Que utilice Pulso Umbrío ¿Vale? Vale Lo tengo que llevar encima Entonces Ah no Está aquí Perfecto Tres Dos Lo siento No puedo parar de temblar Lo que faltaba Venga No creo que la cuenta Atrás sea una buena idea Me ha hecho A ponerme aún más nervioso Si cabe Y si nos coordinamos Para hacerlo a la vez Nunca ya Ahora La comida favorita De la bascula Está lista Y huele a que alimenta Perfecto Cebo Pues nueva monturita Gente Aperitivo favorito De la montura Pokémon Vasculegion Se la ponen Mediante la puna Un particular método A partir de ingredientes Obtenidos de forma Un tanto peculiar Que aroma Que aspecto Es una obra de arte En forma de cebo Algo me dice Que Vasculegion Quedará encantado contigo Pokémon rumbo a la playa Ginkgo O Ginkgo A ver que le parece Vale Let's go Para una playa Un segundo Eso es fácil de atrapar Y nivel de progreso A cero Así que Si los puedo progreso Antes Pues eso Que nos llegamos Pokémon capturado Subemos de nivel Por ahí Casi nivel 40 Vale 6 de 6 Vale Me interesa ver La Poké De este tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vamos a ir para la derecha Tal todo Ya está Vamos más rápido Esto todavía me falta Tarea sin formar 2 Nivel 6 Nivel 5 Bueno Falta uno más A ver Los monetes Tenemos una más ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Aquí está Me lo estaba pasando Vale ¿Qué falta? Ejemplos derrotados Vale Ejemplos derrotados Me falta todavía Y un poquito Generados Vale Ejemplos derrotados Con movimiento tipo lucha No tengo ninguna A veces que lo has alimentado Ejemplos desvistados Saliendo de los árboles Variaciones de forma Vale Ejemplos derrotados Pues tenemos que luchar contra ellos Pues yo que sé No tengo ningún Pokémon tipo lucha Así que Ni ningún movimiento tipo lucha A Pónganos A nivel 31 A abajo Pues Pues siempre quita 40 Y no recuerdo mal Por nada Vale Hay que matarlos Otra tarea por ahí Pon la cola Vale No lo hemos cogido Puta miedo Venga Venga Vámonos Que no quiero tardar mucho más Vámonos ¿Qué quiere la monturita ya? No va Y coger Pokémon de tipo agua Espero que sí Hanan te aguardaba Perfecto Vamos Don Erio Con los Groenlit Nina Se supone que no deben Vernos juntos Podemos confiar en Hanan No se preocupe Además Mi Groenlit y yo Teníamos muchas ganas De ver al gran Baskuleon Ya veo En ese caso Déjame que lo invoque Es la misma música Para todos No va monturita Gente Ahí viene ¿A qué estás esperando Hanan? Dale el cebo Deprisa Díselo Has lanzado El cebo al agua Vale Aquí hay un frío Supongo que se será contento Oh Gran Baskulegian Uff Qué peso acabo de quitarme de encima Qué angustia Estaba de los neighbors pensando Y si decide no venir ¿Qué voy a hacer? Adelante Hanan Toca la flauta ¿Está tirando humo De la cola? Ok Ok Pues Julen Ha memorizado la melodía Reconocerado que Que la he llamado Vale Es la misma melodía Te han entregado La tabla Linfa La tabla Viene Vida de la energía Tipo agua Vida de ciertos Porque va a tener El poder Tipo agua Vale Los lomos de Baskulegian Podrás recorrer la pilla Sin ningún tipo de problema Llegarás a la isla De escupefuegos Un abrir Y cérrate ojos Ya lo verás Vale Ni más sincero Enhorabuena Hanan Ni no ¿Recuerdas Lo que te conté Acerca de este Grunlit Y la anterior Señora de esta zona? Pues Yo también estuve a punto De perder la vida Aquel día No sé que habría sido De mí No sé por Donerio Y el gran Buscalegian Desde entonces Lo tengo muy alta estima Mi cañillo por él Es tanto que Por desgracia Me he convertido En el centro De todos los rumores Lo último que quiero Es causarle problemas De modo Que preocupo Procuro Que nunca nos vean juntos En público Lo que hizo No fue para tanto Cualquiera habría hecho Lo mismo en mi lugar No Hizo mucho más Para salvarme Su coraje Me dio el valor Para proteger a Grunlit Y negarme A convertirlo En el señor De contra De su punta A lo mejor Lo dejamos por esta Más tarde O sea que la intimidad Se ve Ahí te va Grande Que mi belleza y rostro Dedicado No O Su de la pelada Su hermana mayor O sea en serio Estas tiras otra vez Vale Pronto no habrá Ni un alma En la angelidad En la región de Syrba Muy bien Las tres Las tres medidas No permitiré Que os llevéis A mi compañero Si se broma Mal gusto Creo que hemos tenido Suficiente Con vuestro Numerito De antes ¿No creéis? Bien dicho Vale Dale su merecido A Gengar ¿Se lo lleva? ¿Se lo se ha llevado? ¿Qué? ¿Qué hace a las gorelaites? A pesar de que el diamante Y perla No nos dejarán vivir en paz Si queremos seguir viviendo A nuestras anchas En esta inmensa región No nos queda otra Que conseguir Pokémon fuertes No te preocupes por el gorelait Con lo que vamos a entender Vamos a enterarle a fondo Le meteremos caña Hasta que se convierta En un señor Hecho y derecho De vuelta a la guarita Chicas Si te derriten Hasta la desidera De calor que hace allí Nadie en su sano juicio O sería seguirnos Cuidata En el volcán Ojito con Gengar ¿Eh? De transporte No Devolvimos algo en ley Vale O sea que Estos lo convertirán en malo Estas tías Y ahora que vamos a hacer Hanan Puedes cundir No Puedes cundir el pánico O tienes algún plan Es que verás Resulta que mi compañero y yo Nunca hemos competido juntos Ni siquiera una vez Tenemos que hacer algo Hanan Ayúdame a recuperar algo en lead Por favor Se trata de un Pokémon Muy importante para mí Una guarida caliente Inhóspita Solo se me ocurre El lugar de la costa de Cobalto ¿Crees que habrán ido A la isla de Escupefuego? Con la ayuda De buscarleón Podrás cruzar más Sin problemas Te agradecería mucho Que ayudes a Nina Dicho y hecho ¿Qué haces? Muchas gracias Un millón de gracias Descuida Nosotros también pondremos rumbo A la isla de Escupefuego Ni habla ni nada Es mejor que con lead Y usted Nos esperen aquí a salvo Tampoco es que a mí Me apetece mucho ir A la isla repleta De maleantes Donde además Que hay en rayos La verdad No basta de excusas Vamos Hanan Es nuestro deber Por cierto Busca Legion No solo es capaz de nadar También se nadar de maravilla En los saltos sobre el agua Es capaz de saltar Incluso estando en el aire ¿Sorprendido? Pues hay más Cuando esté subido a su lomo Podrás lanzar objetos Como si nada Porque Él Porque el que nada es el Madre mía Es decir Que podras usar Porque vuelvo a estar Que van a escuchar Los pokémons Que vais en el agua ¿No es estupendo Hanan? Perfecto ¿A qué intento engañar? Me tembla hasta las piernas Necesito mentalizarme antes de ir Adelante Hanan Nos vemos allí ¿Vale? ¿Qué era de circunstancia tía? ¿La puedes llamar? Perfecto Perfecto Me va a explicar lo mismo Que me ha explicado Vamos a verlo gente ¿Cuándo lo puedo ver? Oh que grande tía Que grande Que grande Oh Duble salto tía Vale A las dudas Vamos y cogemos un pokémon tipo agua No Quiero ver las islas Tía Quiero ser un tipo de agua importante ¿Qué es eso? Vale Pues nada Te tira un poco Qué guapo Oh mira Qué chulo Una plataforma Pues te vas a ir a tomar por culo No es súper eficaz Vale De objetos Pues si está paralizado y tal Vamos a intentar tirarle una pokémon normal y ya está Oh ya Primero pokémon Tipo agua Qué chulo tío Qué chulo No es un pokémon Es un pokémon ¿Verdad? Buah Tipo agua Me puedo tirar la vida Y aquí mirando Cogemos esto Ya está Vamos a ir Pasando por aquí Gente Y en el siguiente En play Seguiremos Dándole caña Y veremos Hacia Dónde nos llevan Las aventuras Así que nada Espero que os guste Como siempre digo Tenemos nueva montura Nuevo sitio Donde ir Iremos un poco aquí Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao